Y aunque muchos la esperan hace días, el Minsal decidió no decretar cuarentena en la región de Valparaíso. En su lugar, por el momento, la autoridad sanitaria decidió centrar su estrategia en el aislamiento en residencias sanitarias para casos positivos de COVID-19. Expertos coinciden en que de no tomarse medidas más estrictas en esta zona en particular, podría haber un desborde de contagios. Lo vemos. La región de Valparaíso este miércoles escuchaba atentamente el reporte del Ministerio de Salud. Los datos numéricos que tenemos hoy día no avalan todavía la dictación de una cuarentena total. Serán las residencias sanitarias la principal estrategia para enfrentar la pandemia en la quinta región por ahora. Trasladar a estos recintos los casos positivos que no cuenten con las condiciones para guardar un correcto aislamiento en sus casas. El desafío será, eso sí, numérico. Obliga a aumentar la capacidad, obliga a hacer nuevos contratos, obliga a disponer nuevos equipos. Trabajo a contrarreloj, porque la única residencia operativa es el Hotel O'Higgins de Viña, con 91 camas disponibles. Desde el jueves entrará en funcionamiento otro hotel en la ciudad Jardín con 120 camas más. Otras 18 fueron habilitadas en San Antonio, pero la cifra total de casos activos es de casi 700. Estamos incrementando nuestra capacidad, prontamente habilitaremos otra dependencia más. Mientras la curva crece y se alzan voces que piden medidas más estrictas de confinamiento. En cualquier momento, en una semana, dos semanas, esto podría eventualmente desbordarse. Pero claro está también que para muchos la cuarentena es casi un lujo. Así lo viven en los cerros y campamentos. Sin agua, con un grado de hacinamiento crítico, sin trabajo y con ollas comunes para alimentar a numerosas familias. Al no tener los medios para alimentarse o no tener los medios para tener las cosas necesarias para sus hijos, no podrían enfrentarlo adecuadamente. Siempre cuando el gobierno declarara realmente la ayuda a todos por igual. Por eso no criticamos a quienes tienen que salir a ganarse su día a día, pero les pedimos a las autoridades que tomen medidas que puedan ayudarlos para que ellos no tengan que elegir entre subsistir y enfermar. El 80% de la población en Valparaíso vive en los cerros, muchas personas en pocos metros cuadrados. Caldo de cultivo para los contagios. Podemos tener escenarios que no son favorables en esta pandemia con un número de infectados que puede dispararse en un momento determinado con un gran número de casos. Y eso es lo que estamos proponiendo que ojalá se pueda evitar. Fortalecer el autocuidado y el aislamiento de casos positivos será la estrategia por ahora. Solo el tiempo dirá si fue la correcta.